Catalina Noriega, ya llegamos a tu columna. Adelante, por favor. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues, mi querido Héctor, el día de ayer te prometo que estuve consternada de ver a esas multitudes, te iba a decir de acarreados, que llevaron los distintos partidos en el Estado de México al cierre de campañas. Consternada, mi querido Héctor, porque el calor del día de ayer, el solazo y siéntate o de pie como les tocó a tantos y que te asesten la serie de discursos demagógicos que asestó cada uno de los candidotes. Mi querido Héctor, aquí no cambia nada. Ya conoces la popular frase esa de que había que enseñar el músculo, a ver quién conjuntaba al mayor número de personas, así se hayan insolado un gran porcentaje de los que tuvieron que ir. Pues, mi querido Héctor, ahora sí la recta final, una recta final para la joya de la corona que sigue llena de mitotes, de trampas, de cuentos, porque el mismo día de ayer, los tres simpatizantes de Morena trucaron una encuesta de esta empresa, que es la más conocida en México, de esta casa encuestadora, Mitowski, colocando, por supuesto, a Delfina en primer lugar. Hay ya tenido que estar Roy Campos, el mandamás de esta encuestadora, desmintiendo lamentada encuesta, diciendo que fue trucada, que no se explica cómo consiguieron igualar casi casi la papelería, con datos que, por supuesto, él no hizo. Mi querido Héctor, así va a seguir el tema, y claro, todos estamos esperando el día siguiente. Por lo pronto, reitero, el día de ayer lo mismo, los ataques entre partidos, las denostaciones, echándose en cara a ver cuál es el más corrupto de todos, esto parece una competencia de francamente ver quién es, el más inmoral, el más inmoral, el que tiene menos valores, el que menos ha cumplido. Y promesas, promesas, mi querido Héctor, que todos sabemos que son palabras al viento, que a la hora de llegar tomar protesta y sentarse en la sillota se les olvida. Allá en Coahuila, Nayarit y Veracruz fue lo mismo, mi querido Héctor. Y eso, que desde luego, Coahuila y Nayarit, ahí sí, de acuerdo a las encuestas, las va a perder el tricolor. Pero son tan lerdos, mi querido Héctor, que este señor Ochoa Reza, el clavillazo priista que preside el partido en la actualidad, habló de que se van a llevar carro completo. Mi querido Héctor, ¿por qué serán, reitero la palabra, tan lerdos, tan sonsos? Queda clarísimo que el tricolor, tanto en Coahuila como en Nayarit, y muy probablemente en las presidencias municipales que se juegan allá en Veracruz, va a ser el gran perdedor. Muy curioso, Catalina, pero los que están dando la nota no son los candidatos, sino los presidentes de los partidos, los que se unen, los que andan por ahí diciendo mentiras, o los que se pelean con los entrevistadores, pero todos están dando la nota y los candidatos atrás viéndolos. Pues es que, mi querido Manelic, si ves a los candidatos del Estado de México, bueno, pues francamente la señora Elfina es un títere en manos de quién? De López Obrador. El día de ayer, ¿quién habló en el cierre, mi querido Manelic? Pues, por supuesto, López Obrador, ahí la medio dejó que echara un chorito, pues también diciendo todo lo honesta que es, a pesar de que con pruebas se ha puesto en duda, pero, pues la maestrita, como ella se autonombra, ahí quedó como la enanita del guiñol. Pero es que sus discursos son muy básicos, a pesar de ser maestra. Pues, mi querido Manelic, lo doctor, como dice el refrán, no quítalo, conejo. Ya entendieron, ¿verdad? No, no, no. Te juro que yo no. Francamente, sí, es maestra, Delfina, pero yo no le veo ningunas cualidades. Es decir, tendrá sus cualidades, tampoco es que la voy a nulificar. Por supuesto que debe tenerlas, pero ella no ha demostrado que haya sido la gran presidenta municipal de Texcoco. Es más, allá también fue títere de alguien, de quien, de ese su padrino político, que es un auténtico horror, Higinio Martínez. Ahora, si los analizas uno a uno, Dios es del Olimpo. Yo vuelvo a compadecer a los mexiquenses. A mí, desde luego, el que me sorprendió más gratamente, y lo digo con todas las letras, ha sido Juan Cepeda. Juan Cepeda, del PRD, por lo menos habla con coherencia, por lo menos hace compromisos con una cierta base, no tan grande como él la presume. Él dice que acabó con la delincuencia en Zahualcóyotl. Bueno, eso es una absoluta exageración, pero que sí bajó el índice delictivo en Zahualcóyotl, es una verdad. Y este hombre, que por cierto, fue emigrante y vivió varios, varios años en Estados Unidos, pues es un hombre que ha sido fruto de que de un esfuerzo personal muy impresionante. Hay que ver cuándo estudió la carrera, hay que ver, y estudió dos, hay que ver que él tiene ese afán impresionante de salir adelante del autodesarrollo, de la realización personal. A mí, francamente, me ha dejado sorprendida porque además reconcilia, nos hace conscientes de que todavía en este país puede haber personas que busquen los cargos porque están auténticamente seguros de que la pueden hacer. Es un hombre que te transmite seguridad. Pero de ahí en fuera, la señora Josefina es como de pegar de alaridos, la señora de señorita, perdón, Delfina es como de pegar de alaridos y para qué seguimos si los candidotes eran algo de pavor. Así que, pues, cuatro días, cinco, perdón, bueno, seis, para que al fin se aclare qué va a pasar con estas elecciones. No, cállate. ¿Quién sabe si se vayan a protestas, a inconformidades y a reclamaciones de que violaron las disposiciones de los tribunales? Sí, se van al tribunal electoral, al trife. Seguro, 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 mi querido Héctor, que van a ver reclamos al por mayor. Y como siempre, pues todo acabará en que el tribunal electoral federal estará a cargo de esclarecer quiénes fueron los ganones. Pero lo más importante, mira, dicen que va a ser el escenario de la presidencia para el 2018. Yo quiero ver, no cómo se comportan los partidos, ya más o menos le calculaste. La gente, a mí me interesa mucho ver, es el estado que menos sale a votar, a pesar de tener el mayor número de votantes. A ver qué tal sale la gente, cómo se comporta. Tal cual va a ser muy interesante, Manelic, y muy definitivo. Yo creo que ha habido un despertar cívico impresionante. ¿Por qué? No porque nadie esté más educado o haya habido lecciones de civismo, no. Porque la mula no era arisca, pero los palos lo hicieron. Y el hartazgo generalizado, yo espero que se vea en esta sur. Bueno, pues ya falta poco. Ya lo veremos, Catalina. Gracias. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. Para mí que es una entidad demasiado grande, debería dividirse, porque habría un mejor manejo en todo. Pero es muy heterogénea, además, regionalmente. En la parte norte hay grupos indígenas que todavía hablan sus lenguas originales, los mazahuas. Por el sur existe mucho la influencia guerrerense, de la influencia de la criminalidad. En el medio pues está Toluca, que ha sido panista. Está el cinturón panista, que es Naucalpan, y otros municipios al norte. Está el cinturón perredista, que fue por todo desahualcóyos y otros, por todo Chalco y esas zonas tienen inclinación perredista. En fin, hay muchos, son muchas regiones y muy pobladas además. Es una de las propuestas de un candidato, dividirlo. No puede ser que tengas que viajar de Toluca a Chalco. hacer un trámite ya es ilógico que esté programada como quedó el Estado de México.